¿Qué tal? Sean bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Uno de los pintores contemporáneos más relevantes a nivel latinoamericano es el guatemalteco Rolando Ixtiak Jicará, cuya obra colorida refleja el orgullo por sus raíces autóctonas. Quetzaltenango, Guatemala, es la tierra que en 1947 vio nacer al pintor Rolando Ixtiak Jicará, reconocido sobre todo en América Latina por su capacidad de fusionar el arte abstracto con formas artísticas vernáculas. De origen indígena, Ixtiak Jicará se ha enfocado en plasmar los paisajes y animales de Guatemala a través de técnicas como el óleo y la acuarela, dando a su obra un acento nacionalista que aprovecha para representar una realidad social con tintes de denuncia. Por otra parte, el artista encabeza el taller Cabagüín, surgido para apoyar la enseñanza de las artes plásticas como respuesta a la marginación y racismo a los que han estado sometidos los pueblos autóctonos del continente. La infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación se incrementó un 30% desde hace cuatro años en Latinoamérica, destaca el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Dicha información se basa en el Índice Integral de Desarrollo TIC, el cual revela que el avance de toda la región en este rubro se ha dado de manera equitativa. La sequía es un problema que afecta a actividades como la ganadería, por lo que especialistas estudian ciertas veredades de pastos resistentes ante la falta de agua. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, seleccionan y evalúan pastos resistentes a la falta de agua, a fin de encontrar una solución ante la escasez de forraje en zonas del país que sufren algún grado de sequía. Además, estos pastos son una opción para rehabilitar suelos contaminados por metales pesados, producto de la actividad minera. En los estudios realizados por académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y por el Instituto y la Facultad de Química, se aislaron pastos que resistieron una sequía severa con temperaturas de hasta 42 grados y fueron sembrados en macetas que contenían suelos contaminados por metales pesados de la zona minera de Simapán, Hidalgo. Los resultados arrojados hasta ahora son importantes, ya que se abre un panorama adicional al de la resistencia a la sequía, pues podrían convertirse en una cobertura vegetal en los depósitos de residuos de minería y evitar la dispersión de contaminantes. Son muy pocas las plantas que logran sobrevivir a este ambiente y estos pastos lo hacen, puntualizaron los expertos. En Ecuador, la Fundación Saldumbí de Rosales presentó el libro Leonor, pintora guayaquileña, que muestra la obra de Leonor Rosales, artista que vivió en París. La publicación recorre su vida y su producción artística. Es un libro de gran formato que incluye fotos suyas y reproducciones de sus pinturas y dibujos, además de cronologías y textos críticos que nos acercan a su legado artístico. La Ciudadela de La Ferrière en Haití se ubica en lo alto de una montaña y es la fortaleza más grande de América. Conozcamos más sobre esta emblemática construcción. En 1982, la Ciudadela La Ferrière fue designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Fue construida por Henri Christophe, un líder clave en la rebelión de los esclavos de Haití, después de que la nación se independizó de Francia a principios del siglo XIX. La Universidad Central de Florida nombró una nueva especie de saltamontes, Lila Downs y Afraile, en honor a la cantante mexicana Lila Downs, por sus esfuerzos para preservar la cultura indígena mexicana y por la similitud entre el colorido del insecto y los vestuarios del artista. Para fines de conservación, esta nueva especie de saltamontes se incluyó en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien escríbanos al correo horizontelatinoamericano.inche.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.